Música Banco de exámenes de la Universidad Miguel Hernández de Elche Convocatoria junio de 2015 Asignatura Economía de la empresa Ejercicios numéricos, opción P Este banco de exámenes pretende ser una herramienta de ayuda para los alumnos de segundo de bachillerato a la hora de preparar la prueba de acceso a la universidad Por tanto, las resoluciones recogidas en estos exámenes no deben considerarse como únicas En muchos casos, la respuesta a algún apartado puede realizarse de forma igualmente correcta siguiendo otra argumentación alternativa En lo que se refiere a la asignatura de Economía de la empresa Los enunciados y criterios de corrección se encuentran disponibles en las webs de las universidades públicas valencianas Y en la Generalitat Valenciana en el acceso que aparece en pantalla A continuación, se trata la resolución de los ejercicios numéricos del examen Tal como se recogen en los criterios de corrección publicados que acabamos de citar Comenzamos con el ejercicio 1, opción B, junio 2015 Este ejercicio trata sobre distintos aspectos de la productividad y de la eficiencia En concreto, se trata de una empresa que fabrica y vende 330.000 kilos de chocolate a un precio de 3 euros el kilo Nos dan los datos relativos al factor trabajo y al factor capital para dos técnicas alternativas de producción Junto con los costes anuales por unidad para cada uno de esos factores Y en concreto, nos piden en el apartado A que valoremos la alternativa de producción más eficiente En el apartado B que se calcule la productividad global o total de la empresa para cada una de esas dos técnicas de producción disponibles En el apartado C que valoremos, que valoremos, que valoremos cuál es el significado que tienen los valores obtenidos en el apartado anterior para cada una de las técnicas empleadas Y en el apartado D nos solicitan qué técnica de producción presenta una mayor productividad del trabajo Este ejercicio vale dos puntos en el total del examen A continuación, vamos a resolver el ejercicio El apartado A nos solicita qué alternativa de producción es económicamente más eficiente Para resolverlo, debemos tener en cuenta los datos del enunciado que nos indican que se fabrican 330.000 kilos y se venden a 3 euros por kilo Y además nos dan los datos relativos a factor trabajo, a factor capital y a costes para cada una de las dos posibles técnicas o alternativas de producción Para resolver este apartado, debemos calcular los costes totales correspondientes a cada técnica En concreto, los costes totales para la técnica A serán igual a el número de trabajadores por el coste anual por cada unidad de ese factor Si hacemos las operaciones correspondientes, esto nos da un valor de 700.000 euros Si calculamos a continuación, si calculamos a continuación los costes totales correspondientes a la técnica B Haciendo un paralelismo de cálculo, encontraríamos que el coste total de trabajadores Número de trabajadores por coste por unidad, 30.000, 30 trabajadores por 25.000 euros por unidad Más número de máquinas, que son 3, por el coste por unidad de máquina Esto nos da un valor de 870.000 euros Por tanto, la técnica económicamente más eficiente sería la técnica A Esta sería la más eficiente Porque consigue producir la misma cantidad, 330.000 kilos que la técnica B Pero consigue hacerlo incurriendo en unos costes menores En el apartado B, nos solicitan que calculemos la productividad global de la empresa Para cada una de las dos técnicas de producción disponibles Para ello, recordemos los datos del enunciado, que son los que aparecen aquí en pantalla Y que la fórmula de la productividad total Productividad total Será igual al valor de la producción Dividido por el coste de los factores Luego, por tanto, en el caso de la técnica A La productividad total Será igual a la producción 330.000 kilos Por el coste por kilos Ese será el valor de la producción Y dividido por todo ello Por los costes de los factores Que será 20 trabajadores Por 25.000 euros cada uno de coste Más 5 máquinas Por 40.000 euros de coste por unidad Haciendo las operaciones correspondientes Esto da un valor De 1,41 Si ahora calculamos Si ahora calculamos La productividad total En el caso De la técnica B Tendríamos La misma producción Por el coste por kilo Dividido en este caso Por los costes de los factores Correspondientes a la técnica B 30 trabajadores Por 25.000 euros de coste Cada uno Más Tres máquinas Por 40.000 euros De coste Cada una Esto da Un valor De 1,14 Luego por tanto Ya tenemos Calculadas Ambas productividades Y observamos Que la productividad De la técnica A Es mayor En el siguiente apartado En el apartado C Nos solicitan Que Cuál es el significado Que tienen estos valores Que hemos obtenido Para cada una de las técnicas En concreto Los valores Obtenidos Nos indican En el caso De la técnica A Una productividad De una productividad Total De 1,41 Nos está Indicando Que El valor Del chocolate Producido Excede Un 41% El coste De los factores Y en el caso De la técnica B La productividad De 1,14 Nos indica Que El valor Del chocolate Producido Excede Un 14% Al coste De los factores Necesarios Para su producción Por último El apartado D Nos solicita Que técnica De producción Presenta Una mayor Productividad Del trabajo Para resolver Este apartado Recordemos Los datos Del enunciado Que nos hacen falta Y que la fórmula Correspondiente A la Productividad Del trabajo Es igual A el número De productos En este caso De kilos Dividido Por el número De trabajadores Que se utilizan En cada técnica Correspondiente En este caso Con la técnica A La productividad Del trabajo Será igual A 330.000 kilos Dividido Por el número De trabajadores Que en este caso Son 20 Esto nos da Un valor De 16.500 En el caso De la técnica B La productividad Del trabajo Será igual A lo que se produce Con dicha técnica 330.000 kilos Dividido Por el número De trabajadores Que en este caso Son 30 Esto da un valor De 11.000 Por tanto La técnica A Es la técnica Que presenta Una mayor Productividad Del trabajo Con esto Queda resuelto El ejercicio Ejercicio 2 Opción B Junio 2015 Este ejercicio Trata Sobre el análisis Económico Y financiero De una empresa En concreto Nos proporcionan Su cuenta De pérdidas Y ganancias Así como Los datos Correspondientes Al balance Tanto los datos Correspondientes Al activo Como los datos Correspondientes Al patrimonio Neto Y pasivo Con estos datos Nos solicitan En el primer apartado Que se calcule Y se interprete Las ratios Las ratios Correspondientes A liquidez Tesorería Disponibilidad Y endeudamiento Así como Que se interpreten Los resultados Y en el apartado B Nos solicitan Que se calculen Las ratios Correspondientes A la rentabilidad Económica Y financiera Así como También Que se interprete Su significado A continuación Pasamos A resolver El primer apartado En el apartado A En primer lugar Nos solicitan Calcular La ratio De liquidez Ratio De liquidez Que es igual Al activo Corriente Dividido Por El pasivo Corriente Si nos vamos A ver los datos En el balance Nos encontramos Que el activo Corriente Son 31.640 euros Y el pasivo Corriente 17.750 Luego Por tanto Haciendo Los cálculos Correspondientes 31.640 Dividido Por 17.750 Nos da Un valor De 1,78 Nos solicitan También La ratio Correspondiente A Tesorería Ratio De tesorería Que Será igual Al Realizable Más El disponible Dividido Por El pasivo Corriente Esto Será igual Volviendo Al balance Nos encontramos Que El Realizable Deudores Comerciales Y otras Cuentas A cobrar Serían 5150 Y el Disponible Efectivo Y otros Activos Líquidos Equivalentes 790 Luego Por tanto Si volvemos A calcular El ratio De tesorería Nos encontramos Que será 5150 Más 790 Dividido Por el Pasivo Corriente Que ya lo Conocemos De la ratio Anterior 17.750 Y esto Da Un valor De tesorería De 0,335 La siguiente Ratio A calcular Es la Correspondiente A Disponibilidad Que será Igual Al Disponible Dividido Por el Pasivo Corriente Datos Que ya Conocemos De los Cálculos Anteriores Y será 790 Dividido Por 17.750 Lo cual Nos da Un valor De 0,045 Por último En cuanto A la Ratio De Endeudamiento Será Igual Al Pasivo Dividido Por El Patrimonio Neto Más Pasivo Podría Calcularse También La Ratio De Endeudamiento Como Pasivo Dividido Por Patrimonio Neto Nosotros Utilizando Esta Fórmula Obtendríamos Datos Del Balance En cuanto Al Pasivo Que Sería La Suma De 36.000 Y 17.750 En total 53.750 Patrimonio Neto Más Pasivo 91.100 Por Tanto Utilizando Estos Datos Tendríamos 53.750 Tendríamos 53.750 dividido por 91.100 Lo cual es igual a 0,59 Con estos Con estos datos observamos que con el activo corriente de que dispone la empresa podrá hacer frente a las deudas a corto plazo No obstante si observamos el ratio de tesorería vemos que con el realizable y el disponible de la empresa no podrá hacer frente a sus deudas lo que significa que la liquidez de la empresa estará muy condicionada por la posibilidad de vender las existencias de las que dispone Del mismo modo el disponible en tesorería es insuficiente para atender los pagos más inmediatos En relación con el endeudamiento se muestra una situación equilibrada ya que el 59% de las fuentes de financiación son de carácter externo lo que puede considerarse dentro de unos límites razonables Pasamos a resolver el segundo apartado En primer lugar en cuanto a la rentabilidad económica es igual al beneficio antes de impuestos y de intereses dividido por el activo Si nos vamos a la cuenta de resultados vemos que el beneficio antes de intereses resultado de la explotación sería 12.930 y el activo lo conocemos del apartado anterior y del balance que sería 91.100 Por tanto 12.930 dividido por 91.100 nos daría un valor de 0.1419 En cuanto a la rentabilidad financiera será igual al beneficio dividido por el patrimonio neto Si volvemos a la cuenta de resultados vemos que el beneficio resultado del ejercicio será 8.260 y el patrimonio neto valor del balance que también conocemos del apartado anterior sería 37.350 por tanto 8.260 dividido por 37.350 nos daría un valor de 0.2212 Por tanto la rentabilidad económica que relaciona los beneficios obtenidos con los recursos invertidos nos dice que en este caso la empresa obtiene 14 euros por cada 100 euros de activo y en cuanto a la rentabilidad financiera que relaciona los beneficios netos obtenidos con los recursos propios utilizados nos dice que la empresa obtiene 22 euros por cada 100 euros invertidos por los propietarios con esto queda resuelto el ejercicio díaz k 1 2 2 2 2 2 2 5 2 2 3 2